El intendente de Florida, Guillermo López, se reunió en la tarde del pasado miércoles en la Torre Ejecutiva con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Entre otros temas abordados, el principal foco del encuentro apuntó a los actos patrióticos del próximo 25 de agosto, atentos a la situación sanitaria que vive nuestro país. El encuentro procura dar inicio a una serie de contactos con presidencia que permitan acordar los detalles protocolares de los actos conmemorativos a la Declaratoria de la Independencia Nacional el próximo 25 de agosto en la ciudad de Florida. Los actos, por la relevancia que los mismos requieren, deberán estar regidos por los protocolos sanitarios vigentes.